Hola, buen día. Estamos en el Mobile World Congress, acompañados de Telecom Argentina. Mi nombre es Alfredo Panciera, soy Account Manager de AWS. Buenos días. Hola, buenos días. Alfredo, ¿cómo estás? Soy Guillermo Páez, soy CIO de Telecom Argentina. Muchas gracias a vos y a AWS por la invitación y por recibirnos acá en el Mobile World Congress. Gracias, Alfredo. Yo soy Jorge Quiroz, soy responsable de los sistemas de OECS en Telecom Argentina y estoy trabajando con el proyecto de Open Gateway. Perfecto, muchas gracias. Guillermo, quería preguntarte cuál es la importancia para Telecom de las APIs de Open Gateway, tanto para el mercado local como para el mercado regional. Déjame empezar por el final. Es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Telecom, como otras telcos, está transicionando de ser una telco a una techco y como tal, está desarrollando productos digitales. Productos digitales que nos están yendo muy bien, como Personal Pay, nuestra wallet, o como Smart Home, nuestro producto de video seguridad, pero eso no es suficiente. Las telcos, nosotros estamos convencidos que tienen que exponer sus servicios a todo el mundo porque no tenemos el músculo suficiente para desarrollar todos nosotros. Entonces, es una iniciativa como Open Gateway, que es una iniciativa que nosotros apoyamos fuertemente, las cuales somos champions en Argentina, permite que tu red esté expuesta y generar servicios y valor agregado no solamente para nosotros, no solamente para nuestros clientes directos, sino para toda la comunidad, e inclusive, ni hablar de la región, e inclusive el mundo. Así que para nosotros es súper, súper importante. Creo que para el resto de los operadores también, por este mismo motivo, hoy por hoy, como estamos, tiene un buen momento. Nosotros ya construimos nuestra primer API, que es la API de SimSwap, que tiene que ver con fraude y nos servía a nosotros por el tema de la Fintech. Y estamos trabajando en tres API nuevas, que tienen que ver con Number Verification, Device Status y Device ID, que bueno, Jorge después va a contar más acerca de eso. Y estamos impulsándola, no solamente desde la construcción, no solamente desde lo técnico, sino en nuestro role of champions, haciendo divulgación y trabajando en las distintas opciones del ecosistema para que sea cada vez más exitoso y cada vez más global. Excelente, excelente. Y desde AWS también vemos como muy importante el desarrollo de APIs para la comunidad de desarrolladores, de manera de poder combinar el cloud y las redes. Jorge, una pregunta para vos. ¿Cuáles son los casos de uso que desarrollaron en Telecom sobre las Open Gateway APIs? Y ¿cómo fue trabajar en el desarrollo con AWS? Bueno, a ver, primero decirte que en Open Gateway vos tenés tres formas de salir al mercado. La primera es cuando vos vendés una API directamente a un desarrollador. La segunda es a través del modelo de agregadores. Y la tercera es a través de un marketplace común. Nosotros empezamos con foco en una estrategia de agregadores. Hoy nosotros ya tenemos algunos acuerdos con distintos agregadores y estamos, como bien decís, probando, haciendo una POC de un caso de uso que está relacionado con la industria vintage. Además, obviamente estamos trabajando en, bueno, teniendo conversaciones, buscando otras alternativas con diferentes bancos y también con desarrolladores. Pero bueno, nuestra idea es hacer foco en todo lo que tiene que ver con casos de uso de prevención o antifraude bancario. Y respecto a la otra parte, cuando me decís, bueno, ¿cuál fue la experiencia de trabajar con AWS? A ver, no quiero entrar por ahí en detalles técnicos de cómo es la arquitectura y de lo que implementamos. Sí, obviamente usamos diferentes componentes de la plataforma, como, no sé, DynamoDB. Usamos Lambdas para hacer todos los procesamientos de nuestros procesos más importantes. Bueno, el Epic Gateway para exponer la API de Sinswap, que Guille comentó que ya pusimos en producción. Para mí, creo que justamente lo más importante y que es algo que sí quiero destacar, es que el equipo que trabajó en este proyecto, no todo el equipo, tenía experiencia trabajando con AWS. Y la verdad que es increíble la forma en que, o lo rápido, que tomaron conocimiento y empezaron a desarrollar. La verdad que para nosotros esta experiencia fue muy buena. Hicimos un desarrollo en tiempo récord para nosotros y trabajamos con equipos de diferentes áreas. O sea, que creo que la plataforma, bueno, le da justamente al equipo la posibilidad de trabajar o de interactuar, bueno, de forma muy ágil, de hacer las pruebas y de hacer las integraciones con mucha dinamismo. Con mucho dinamismo. Por otro lado, también importante, desde mi punto de vista, Open Gateway todavía es algo muy nuevo. Entonces, todos estamos aprendiendo a medida que vamos desarrollando. Esto nos llevó justamente a, bueno, a tener que hacer ajustes, refinamientos. Bueno, todo esto creo que gracias a la flexibilidad que también encontramos en la plataforma, lo pudimos hacer sin mayores inconvenientes y, como te dije, poder tener una implementación en el tiempo que habíamos definido. Creo que, así, en resumen, trabajar con AWS como plataforma de desarrollo genera eso, ¿no? Una cultura de agilidad en los equipos, de eficiencia, rompe barreras, silos. Creo que eso fue un factor clave para el éxito del proyecto, ¿no? Y como, bueno, como aprendimos ahí de AWS, creo que en este proyecto, trabajando en conjunto con ustedes, bueno, trabajamos como el TwoPizza Team. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Y desde AWS coincidimos en lo que estabas comentando respecto de proveer herramientas simplificadas para el desarrollo de las Open Gateway APIs. Y funcionamos como un canal para nuestra gran comunidad de desarrolladores, para que ellos puedan realizar lo mismo que ustedes hicieron, haciendo un trabajo sencillo, de forma ágil, y para que la adopción de las Open Gateway APIs se haga de forma rápida a nivel global. Respecto de los próximos pasos que tiene pensado realizar Telecom Argentina, ¿me los podrían comentar un poco? Bueno, dale, yo te comento desde lo conceptual. Como les decía, Open Gateway es una iniciativa que va muy bien. Hoy estamos en un punto crítico, en el punto en que hace falta conseguir más volumen, porque las herramientas están, las construcciones de las primeras APIs ya están. Hace falta seguir trabajando en la concientización a todo nivel. Y seguir empujando esta transformación digital global de la comunidad completa. Con lo cual Telecom, de vuelta, como champion de Open Gateway, va a estar trabajando muy fuerte en la divulgación, en la construcción de las herramientas. Tenemos un par de anuncios que van a ser hechos durante el Mobile World Congress. Así que estamos súper contentos con cómo estamos y cómo se está desarrollando esto. Y bueno, respecto a las APIs, bueno, como hoy ya a nivel Open Gateway tenemos más de 20 APIs que se están definiendo y lanzando. Nosotros empezamos por Sinswap y como te comenté antes, el foco que queremos es seguir potenciando todo lo que tiene que ver con antifraudes bancarios. Entonces, lo que tenemos en Roadmap y lo que estamos empezando a construir son las APIs de Device Location, Device Status y Number Verification. Con eso entendemos que podemos hacer más importante este paquete de APIs para los que quieran consumirnos. Y como dijo Ille, esto también lo tenemos que escalar. Entonces, también estamos trabajando en, bueno, empezar a armar nuestra plataforma de Open Gateway. Así que eso es en lo que estamos ahora. Excelente. Bueno, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Jorge y por supuesto muchas gracias a Telecom Argentina. Desde AWS estamos muy entusiasmados en acompañar a las telcos en este desarrollo y por supuesto también a la comunidad de desarrolladores para que en el futuro, como ustedes comentaron, puedan proveer más APIs para poder beneficiar al mercado tanto de las telcos como de sus usuarios. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, Alfredo. Muchas gracias. Gracias.